¿Cuál es el nivel de incidencia que podría tener en la elección presidencial la capacidad de respuesta en materia de seguridad pública ofrecida por los candidatos presidenciales y cuánto puede incidir también localmente en el contexto internacional? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos la noche de este miércoles a mitad de la semana cuando estamos a cuatro días para la elección presidencial del próximo domingo. Justamente estaremos conversando en lo que resta de esta hora, elección presidencial del domingo, el tema de la inseguridad como desafío y el entorno internacional. El caso concreto de lo que está ocurriendo en Venezuela, también la situación de Nicaragua desde luego. Queremos agradecer esta noche que están con nosotros en nuestros estudios, acá en Canal 33, Luis Contreras, experto en materia de seguridad y analista en seguridad pública también. Desde luego, Luis, bienvenido, buenas noches. Un gusto, William, buenas noches y buenas noches al amigo y a toda la teleaudiencia de 8 en punto. Bueno, perfecto, agradecemos al coronel José Antonio Castillo, él es analista y también nos acompaña. Bienvenidos, un gusto. Buenas noches, William, un saludo también a toda la audiencia. Bueno, excelente, vamos a entrar entonces en el análisis, en la reflexión con el tema que tiene que ver con la seguridad pública en nuestro país. Y decimos en uno de los subtítulos, por ejemplo, la seguridad o la inseguridad en el país como talón de Aquiles para el nuevo gobierno. Esto me interesa en términos de un planteamiento como pregunta, sin duda alguna. Luis, para comenzar contigo, hemos visto en las últimas semanas, el director de la Policía Nacional Civil confirmaba, sí, más existencia de armas de grueso calibre en manos de la delincuencia. Y uno se pregunta de inmediato, ¿qué está pasando en este país entonces? ¿Quién las financia? ¿Quién las introduce? ¿De dónde es su procedencia? Estamos viendo efectivamente o no un escalamiento en la situación de la inseguridad. Vimos este año también que hemos abierto con una cantidad de homicidios de agentes de la Policía Nacional Civil. Y claro, en otros países, en países desarrollados, en cualquier país en el mundo, el asesinato de un policía supone un atentado directo contra la máxima institucionalidad que hay en materia de seguridad pública. Entonces, ¿cómo verlo en esa perspectiva como un tema que tiene que estar ahí y que debe ser resuelto por quien asuma la conducción del país a partir del 1 de junio? Sí. Bueno, no debemos perder de perspectiva que la seguridad pública para todo país es la piedra angular, inclusive de la economía de las naciones. ¿En qué aspecto? Si la seguridad pública no la puede brindar el Estado como tal, se puede decir que no existe una inversión de empresas extranjeras, las locales cierran como ha estado pasando mediante el flagelo y la extorsión. Y quiero quizás explicar también así brevemente la mutación y sistematización que han tenido las maras y pandillas. ¿En qué aspecto? Porque antes de atacar o combatir, tratar de contrarrestar esta problemática delincuencial en el país, este músculo criminal que se ha formado con el tiempo de esas estructuras criminales conocidas como maras y pandillas, hay que entenderlas, pues ya las características son de índole de tipo terrorista los que tienen estas organizaciones. Inclusive la sala en su momento los determinó de esa forma. Ya poseen, por ejemplo, poder económico, lo tienen mediante la extorsión, el delito de la extorsión, tienen incidencia política y tienen la facultad de atacar psicológicamente a la población civil, inclusive de realizar atentados, desmembramientos de personas, decapitaciones. Todo esto va ligado a los grupos terroristas. Pues no confundamos que el terrorismo solamente le compete a cuestiones de bombas, Al Qaeda, Esbolá. Ese es otro tipo de terrorismo. Nuestra criminalidad en el país, en el Triángulo Norte, según inclusive un estudio que hizo Interpol con una unidad de las Naciones Unidas, de aquí a dos, tres años van a acercarse a 180 mil pandilleros, el Triángulo Norte. Actualmente ronda los 130 mil. Es decir, el músculo criminal va creciendo, pues, y es después de la atención. Sí, Luis, perdón, pero entonces, ¿crees tú que efectivamente, y ya lo hemos hablado con otros expertos también antes, que, pues sí, la criminalidad en el país, en términos generales, el crimen organizado no tiene que hacer un decreto ejecutivo, no tiene que ir a la asamblea, no tiene que emitir un decreto y tardarse a esperar que se publique ocho días en el diario oficial, o simplemente toman una decisión y la ejecutan. Entonces, eso le lleva mucha, por lejos, una ventaja a la institucionalidad, para responder. Pero en el país ha tenido una situación desde 94. Recuerdo perfectamente cuando cubría los acontecimientos en el centro de San Salvador. Lo tradicional era las pandillas. Sí, se hablaba de pandillas maras en ese momento, pero no era un término como el que se utiliza ahora, en términos de todo lo que implica de miedo y de terror. Exacto. Pero ya los jóvenes en los institutos salían a darse con el cincho, con la hebilla de los cinchos, ¿no? Después quebraban parabrisas de los vehículos estacionados ahí mismo por el castillo. Sí, sí. Y eso fue, en aquel momento se decía, Luis, vamos en una escalada. O sea, esto va escalando y efectivamente fueron mutando las pandillas. Y entonces, para concluir, la pregunta es, ¿hay un escalamiento? ¿Vamos en una mutación? O sea, ¿falta más que ver? No, indudablemente la mutación la podemos ver. Tú lo acabas de decir muy bien en el aspecto que antes las maras y pandillas, de los años 90, eran grupos que andaban con hondillas, cinchos, no pasaban de piedras. Pues hoy tenemos grupos armados criminales, transnacionales. Es decir, esto ha crecido grandemente. Y el primer reto de quien asuma la presidencia es recuperar los territorios controlados. En seguridad ciudadana esto se le conoce como estados vacíos, en los cuales el Estado ha perdido legitimidad. Sí, y lo veremos más adelante el tema de territorialidad. Pero la pregunta puntual también antes era, ¿quién puede estar financiando todo esto? ¿Cómo se financia para la compra de un arma? ¿Cuánto cuesta un M16 en el mercado negro? Desde luego, 3 mil, 4 mil dólares. Y AK-47 también, M16, AK-47, 2 mil, 3 mil dólares. Es decir, el poder de la extorsión les ha permitido la adquisición. Tener capacidad de compra. Tener la capacidad de compra de armas y de corromper también personas que se las puedan estar proporcionando, ya sea militares o policías. Pero hay un tema de demanda, de oferta y demanda. Evidentemente. Indudablemente acá, desde el momento que tienen poder adquisitivo grande, tienen la facilidad de corromper personas. Lo pudimos ver en Operación Tecana, cómo desmantelaron inclusive más de 30 negocios que eran de carácter legal. Es decir, ellos mediante la extorsión lograron comprar propiedades, les decomisaron motocicletas, carros, inclusive ellos brindaban una, se puede decir que una remesa a la inversa, porque había un pandillero que le mandaban 5 mil dólares mensuales de El Salvador a Estados Unidos. Esa fue una operación muy buena que fue estructurada por la Fiscalía anterior de la mano con Estados Unidos. Aquí se necesita mucho apoyo extranjero, no solamente a nivel nacional. Perfecto. La misma pregunta para usted, Coronel. Entonces, ¿cómo observar esto? ¿Cómo entrarle en el tema de investigaciones? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque decíamos, y quiero que nos detengamos en esta parte, de armas de grueso calibre, decía el director de la Policía Nacional y Civil, 50, más o menos 50 armas que pueden estar ahí, de armas de grueso calibre. Sí, lo que enfrenta el Estado salvadoreño, una situación de inseguridad que año con año se ha ido incrementando. La escalada de violencia que vivimos los salvadoreños a inicio del mes de enero, que culminó con el asesinato de 10 agentes de la Policía Nacional Civil, tuvo como respuesta que hasta en ese momento reaccionara el Estado que le están asesinando a las fuerzas del orden. Y como respuesta, se solicitaron 2 millones de dólares para enfrentar esa emergencia. O sea, asombrosamente, justo cuando se aprueban también 2 millones de dólares, desapareció la amenaza. Ahora, pero hubo operativos. Desde luego que sí, acompañado de operativos, claro que sí. Hubieron 318 capturas, pero también hay que hacer notar que la estructura criminal de El Salvador no la conforman 318. O sea, a nivel nacional, cuando se habla de una fuerza delictiva que sobrepasa los 40 mil miembros y si habían instrucciones precisas de desarrollar esa actividad, esto nos lleva nuevamente a que tengamos que concluir que para el futuro gobierno que entra, el problema de la seguridad se convierte en el primer problema que debe resolver. No puede continuar, seguir dándosele largas a este problema en el sentido de que no se quiere tomar al toro por los cuernos. Definitivamente, a algún gobierno le va a corresponder enfrentar esta problemática y hacer uso de todos los mecanismos que tiene el Estado para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el éxito o el fracaso del futuro gobierno que venga a partir de junio va a estar determinado por el problema de la inseguridad. Lo que ha venido haciéndose es trasladándole este problema al próximo gobierno y se ha venido dando paliativos, pero no se quiere asumir la responsabilidad que implica hacer valer el imperio del derecho en nuestro país. Acá hay dos sentencias de la sala de lo constitucional. Una, le ordena al órgano ejecutivo que recupere los territorios y de ahí parte una acción muy importante para todo el Estado. Y la segunda, en la cual se le está ordenando al órgano legislativo que legisle en materia de desapariciones forzadas. Estos dos componentes que tienen que ver con territorio, desapariciones, asesinatos, extorsiones constituyen el problema principal que tiene El Salvador. Bien, nos quedamos en ese punto. Vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos. Banco Proamérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que sea con nosotros en 8 en punto. Bien, un bloque más para analizar el tema de seguridad y ahora sí, en perspectiva para quien asuma la conducción de este país el 1 de junio. Luis, es decir, pues sí, el país yo creo que ya hemos dicho en otros momentos que está hiperdiagnosticado. O sea, tenemos diagnóstico para todo. De repente vemos diagnósticos que prácticamente son refritos de refritos. Y al final solo lo que hacemos es actualizar estadísticas y ya, o sea, y al final tenemos lo mismo. Pero entonces, si hay suficientes diagnósticos, si eso es lo que ya más se conoce, ¿qué es lo que hace falta en este país para que alguien llegue a la presidencia y diga hoy si vamos a dar un giro a esto de 180 grados y vamos a romper con la forma en que se ha hecho? Y hay que volver a los conceptos que tienen que ver con reinserción, con el tema de las dos cosas simultáneas, ¿no? La reinserción, rehabilitación, pero también la represión. La persecución en el delito, sí. No, indudablemente lo que yo pienso es que ha faltado mucha voluntad política realmente para erradicar la problemática de inseguridad en el país debido a que el diagnóstico es muy amplio. O sea, no es un tanto un problema de leyes, sino más de voluntad. Exacto, nuestro país abunda en las leyes. El hecho es que la impunidad es la que impera sobre las leyes en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque un país tan pequeño como el nuestro, de los más reducidos a nivel centroamericano de forma territorial, y no podría identificar cuáles son las zonas de mayor índice criminal, creo que no es cierto. O sea, ya se sabe cuáles son. Es decir, yo mencionaba... Bueno, se filtró el mapa que tiene que ver con lo... que sería casi que la georreferencia del grupo pandillerio en el país. Sí, no, recordemos que la policía... Y se filtró finalmente ese mapa, ¿no? Que era confidencial. Sí, recordemos que la policía conoce, pues, sin embargo, hablábamos fuera de cámara de que la persecución del delito, obviamente, la policía hace una labor destacada. Sin embargo, no es la única institución a la que le compete. La judicialización de los casos, los cuales son detenidos en los operativos, también debe ir relacionado con la persecución del delito, es decir, la parte judicial. Es decir, la parte de la prevención también no solamente le compete a la policía, sino que gobiernos locales, muchas ONG que hacen labor también de intervención en la labor de prevención. Pero lo que quiero llegar con esto es que lo imperante, lo imprescindible en nuestro país es la recuperación de los estados vacíos, donde el estado como tal ha perdido legitimidad, en el cual la pandilla o mara controla el territorio del Salvador. Ya se diga Chalchuapa, se diga Huayúa, zonas específicas en las cuales ellos controlan todo ese andamiaje, pues, y no entra cualquier persona cuando son desconocidos, son ajusticiados o, obviamente, desaparecidos, pues, como ha sucedido en muchas zonas del país. Y si no se recupera esto, esto va a ir exparciéndose y volviéndose más grande y va a llegar a más zonas del territorio nacional. ¿Y podemos hablar de un modelo de algo concreto que haya funcionado ya de recuperación de territorios en algo micro, por ejemplo, o no? Un ejemplo, si existen en otros países, pues, un modelo. Ah, pero no, 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 bueno, sí, en otros países quizás, pero en el Salvador está... Es que saben cuál es el problema acá. Ya nos explicas. ¿Saben cuál es el problema acá? Que aquí los candidatos, inclusive los candidatos a presidente que van corriendo para este fin de semana en nuestro país, hablan mucho de la prevención de una forma demasiado romántica. Hay zonas del país en las cuales ya no se puede llegar solo a prevenir. Hay que incursionar con la fuerza, el uso de la fuerza que está legitimado constitucionalmente y hay un uso de la fuerza piramidal en la cual la policía tiene facultad para poder hacerlo, de recuperar esos territorios para luego meter la prevención del delito. Es decir, hay zonas en las cuales no se puede llegar solamente a prevenir porque el territorio se ha salido de las manos, pues, de las autoridades. Primero, inicialmente hay que recuperarlo. Como yo pongo mucho de ejemplo el caso de Brasil, previo al mundial que tuvieron ese país, la FIFA condicionó a la presidencia de aquel momento que necesitaban recuperar los territorios para asegurar la visita de turistas, pues, y lo cual el gobierno lo tuvo que hacer o se quedaba sin mundial. Es decir, sí se puede, se necesita mucha voluntad política. Sí, coronel, decía usted que sí hay algún ejemplo en el país. Sí, claro. Si tú recuerdas, William, hubo un caso bien particular en nuestro país en el cual se pudo aplicar esa combinación entre estado vacío versus recuperación de territorio. Y esto fue cuando la Fuerza Armada, cuando el Ejército tomó el control del Distrito Italia y pasamos de tener un lugar en el cual se cometía toda serie de delitos a tener una ciudad en la cual durante un año no se cometió ningún homicidio. Usted conoce directamente esa experiencia, ¿no? Correcto. Yo estuve acercándome mucho como parte, formando parte de las visitas de supervisión que se hicieron ahí y precisamente, ¿qué es lo que se logró realizar específicamente? Que el ciudadano saliera y la gente que vive en Distrito Italia lo recuerda, que eran las 10, 11 y 12 de la noche y la gente estaba jugando en las canchas de fútbol. Pero quienes intervinieron, además, intervino desde luego la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada como acompañamiento. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué otro tipo de intervención hubo? Porque siempre hoy se está hablando de toda la integralidad en la intervención del territorio. Distrito Italia como fenómeno, ahí intervino únicamente, exclusivamente el Ejército, principalmente. Pero sí se le garantizó a los ciudadanos que todas las cosas que ellos tenían de esparcimiento las pudieran disfrutar. Sí que las canchas ahí estaban, pero las canchas a partir de las 6 de la tarde estaban cerradas porque ningún ciudadano andaba a esa hora de la noche. Y eliminaron todos los túmulos que habían ahí. Se quitó toda esa cantidad de obstáculos que estaba. Se instaló el puesto de mando militar precisamente en donde estaba el problema. Ahí donde estaba el nido de infección que estaba controlando Distrito Italia, allí se tomó. ¿Pero qué pasó después entonces? Ah, bueno. Luego, posterior a ello, se vino un proceso conocido por todos, más adelante, que se llamó tregua. Y comenzaron a desmantelarse todas las estructuras que se tenían. Se había logrado el control de centros penales. Se había logrado el control en la mayoría de municipios que tenían mayor incidencia de violencia. Cuando justo estábamos por controlar casi todo, se nos vino la tregua. Y ahí es donde el Ejército tuvo que salir de centros penales. O sea, eso que ocurrió ahí en Distrito Italia fue directamente consecuencia de la tregua. No, no directamente, pero ya venía encaminado como parte de las medidas que venían para sacar al Ejército de las funciones. Y es que mucha gente cree que el Ejército está metido en tareas de seguridad pública porque el Ejército quiere. No. Primero, porque existe un mandato constitucional que lo ordena. Segundo, porque están las atribuciones constitucionales que le otorga el Presidente de la República para que auxilie en apoyo a la Policía Nacional Civil en esas áreas en las cuales la policía no puede entrar por lo limitado de su cuerpo en cuanto al empleo de las armas de grueso calibre. Y tercero, porque lo demanda la ciudadanía. O sea, es la gente la que está pidiendo que el Ejército vaya. Muy contrario a todos aquellos que sienten rechazo hacia el uniforme militar, la ciudadanía pide, exigen. Y los alcaldes municipales son testigos y les dicen, mándeme una pareja de dos soldados. Lo está pidiendo. Pero este problema, creo yo, cuando retomamos de nuevo esta dicotomía entre un Estado vacío versus la recuperación del territorio, específicamente es un problema de falta de voluntad política. Sí, exacto. Ahí redunda. Voluntad política y conciencia de sentir y de sufrir lo que está sufriendo la gente. Vaya, esto es increíble porque uno pensaría que la voluntad política se da por descontado, ¿no? Porque eso es eso, voluntad política. Y en el otro caso, en el tema de tener un andamiaje legal constitucional, o sea, que puede ser lo más difícil. O sea, que sí se tiene un andamiaje, pero es el tema de voluntad sobre todo. Sí, porque realmente, por ejemplo, Costa Rica, en la labor de prevención del delito, este país gastó 11 millones, mejor dicho, invirtió 11 millones en un software que está interconectado con el FBI, los datos del FBI, de la DEA, para detectar, identificar cuando en su territorio está haciendo ingreso mareros o pandilleros. Es decir, la parte de prevención, la tecnología, no la podemos dejar a un lado. 11 millones, William, 11 millones, coronel, es decir, es mucho dinero, pues, que tanto nuestro gobierno está dispuesto a invertir solamente en un software, por poner un ejemplo. Nosotros que tenemos mucha deportación, mucha gente que nos viene de regreso, se debería tener algo que nos pueda identificar. Bueno, de acuerdo, eso es lo que tendrá o lo que recibirá entonces el futuro presidente a partir del 1 de junio de este año. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, otro tema para la elección, para la discusión, digo, es domingo 3 de febrero, elección presidencial en este país. Coronel, un poco cómo se puede observar el contexto, digo, previo a lo que va a ocurrir el domingo. Me refiero a, por ejemplo, el proceso electoral, cómo se ha visto, uno piensa, por ejemplo, en términos de comparativos, de cómo han sido otras campañas, de repente uno ha visto más situaciones incluso lamentables en el marco de la campaña. Bueno, asesinato incluso a algunos activistas políticos que uno no sabe si finalmente fueron asesinados en razón del trabajo que estaban desarrollando como Pinta y Pega y demás, o porque había una situación ahí de vinculación con delincuencia, crimen organizado y demás. Pero hubo eso en pasadas campañas, incluso cuando mirábamos, por ejemplo, la destrucción de la propaganda, el que le tiraban pintura, ¿cómo se llama?, aceite quemado a la publicidad, etc. Hoy no lo hemos visto, afortunadamente, hasta hoy no ha habido una situación tan dramática como esa. Y cuando uno revisa, Coronel, por ejemplo, lo que se ve en la parte virtual, en términos digitales, en las redes sociales, parece que es mucho más dramático lo que uno lee ahí, la polarización, las expresiones de violencia que hay ahí. Sí parece que hay como sangre, digamos, virtual, pero no necesariamente se ha trasladado. Tengo la impresión y usted dirá en su análisis. Yo creo que la campaña política de El Salvador cambió, mutó completamente, desde que se reformó, de que se desapareciera la famosa campaña de Pinta y Pega. Esa permitía un choque directo de las fuerzas que estaban contendiendo y recordamos las famosas situaciones que se presentaban, incluso derramamiento de sangre. Pero sin embargo, los postes, creo que se ha avanzado un poco en eso, porque si vemos banderas de dos, tres partidos ahí en el poste y tal, parece que se ha respetado. Pero siempre andan en las calles las brigadas. Sí. A lo que quería llegar es a que este tipo de campaña que modificó y ahora se ha trasladado casi exclusivamente a lo que son las redes sociales. Ahora el enfrentamiento, la batalla campal se está dando en la red. Ahí se puede ver expresiones de odio, ataques, de una cantidad de personas que casi todas convergen en el tipo de candidatura que apoyan, de que son explosivas, que son violentas, que no pueden hablar si no ofenden, si no expresan una mala palabra, una expresión sobeja en contra de otra persona que está hablando. Yo creo que la campaña política que finaliza ha sido muy atípica y ha estado marcada por una parte un candidato que decidió recorrer todo el territorio nacional, en su mayoría, a los municipios que tenía que visitar, donde están los mayores conglomerados de población. Otro candidato que se vio en un inicio viajando más fuera del país a visitar los estados de la Unión Americana y un candidato que prácticamente centró su campaña política dentro de las redes sociales sin ir a visitar al ciudadano, sin conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en los municipios, qué es lo que piensa la población, o por el simple hecho que el contacto ciudadano que genera, crea esa empatía entre el candidato y el ciudadano que quiere ver cómo se llama, quién es el que lo va a representar. Esto nos va a llevar a inferir a que se puede presentar un escenario electoral para este domingo, en el cual se pueden hacer dos valoraciones. Uno, considerar lo que las encuestas han marcado, todas las encuestas han dicho a lo largo de toda esta elección, en las cuales han dicho que hay un candidato que está punteando, y la otra, versus lo que el territorio ha hablado, lo que las concentraciones han hablado, porque los candidatos, en el caso de la coalición, también ha estado visitando los municipios y han habido sendas concentraciones muy grandes, en las cuales del sector local están llegando. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, por un lado, vamos a confiar únicamente en lo que las encuestas dicen, sabiendo que la encuesta ya no constituye un instrumento único y válido por experiencias de otros países en los cuales los datos de las encuestas han fallado, y por el otro, lo que ya se tiene de la última elección anterior, o sea, vale decir, lo que sacaron los partidos políticos, a excepción de, bueno, Nuevas Ideas no participa, pero lo que tenía Gana, lo que tenía FMLN y lo que tenía ARENA. De acuerdo. ¿Tu consideración entonces, Luis, sobre el tema estrictamente del contexto electoral? Sí, a mí lo que me preocupa de esta elección presidencial es de que esa exacerbación, como dice el amigo acá del coronel, en las redes sociales de violencia verbal, yo creo que eso no le hace bien al país, pues debemos de unificarnos en el aspecto que las ideologías, recordemos que son sistemas de pensamiento verticalistas y cerrados, y eso no nos permite avanzar como nación, es decir, venimos de una polarización después de la guerra, una guerra fratricida en la cual hubo muchos muertos compatriotas nuestros, es el momento de cambiar el cassette, buscar un verdadero estadista que pueda unificar al país, un estadista tiene características muy puntuales, que sea conciliador, académico, realmente que tenga ese poder de atraer inversión al país, debemos saber darle lectura a esas características de quién puede unificar a nuestra nación y hacerlo crecer, según el Fondo Monetario Internacional, para el 2019-2020 vamos a crecer el 2.3%, somos el último país de Centroamérica en crecimiento económico, eso es preocupante, ¿por qué? Porque a pesar de la crisis que tiene Nicaragua, por cierto, inclusive está creciendo más que nosotros, Honduras de igual manera, necesitamos a alguien que nos saque de este esparpajo económico, el cual tenemos años de seguir en el mismo nivel, sin un crecimiento grande, pues, y eso está afectando y provoca desplazamientos forzados, la migración, la delincuencia, todo es concomitante, es decir, hay que verlo de una forma bastante holística, porque cada problema está intrínsecamente relacionado con el otro. Los debates que se dieron de los candidatos a la presidencia fue muy bueno, ¿por qué? Porque los debates nos permiten identificar quién es un verdadero estadista, quién maneja las temáticas, todo aquel que se ausenta a un debate, básicamente se burla de la inteligencia de la ciudadanía, pues, porque no hay nada más sano que un debate, escuchar propuestas, si queremos progresar y no involucionar en política, en ciencia política, debemos de exigir debates, propuestas, no podemos decir, en ese lugar me van a atacar, es decir, estamos demostrando un temor, que cómo vamos a hacer entonces para atacar la delincuencia, si le tenemos temor a un simple debate, nuestro futuro presidente necesita eso, conciliar con todos los sectores, no solamente con aquellos que lo apoyan, eso es bien crucial. Recordemos que los televidentes somos actores pasivos, previo a la elección, y el día de las elecciones nos convertimos en actores activos, eligiendo a los gobernantes. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial, regresamos con más en 8 en punto. Bien, avanzamos entonces un poco sobre el tema de proyección de cómo estaba el proceso, de cómo habían visto ustedes el desarrollo del proceso electoral, lo otro tiene que ver con posibles escenarios de resultados el domingo, y en esto uno puede pensar, bueno, hacer el análisis, Luis, por ejemplo, con el caso de lo que dicen las encuestas, o decían las encuestas, y el otro es cómo el tema de trabajo territorial y todo lo que se ha hecho puede tener también su nivel de incidencia. Vimos las expresiones finales de los partidos políticos en los cierres de campaña, sí, un poco simbólicos, pero también mandan un mensaje de cómo puede estar cada uno de los partidos. Entonces, ¿cómo lo observás? ¿Cuáles pueden ser posibles escenarios entonces en el 1, 2, 3? ¿Cómo podría ser para ti? No partamos de perspectiva que son varios elementos los fundamentales. El trabajo territorial, indudablemente, siempre lo será, porque la gente necesita esa proximidad con el candidato. Ese futuro gobernante, futuro alcalde, necesita acercarse a la población civil salvadoreña, conocer de primera mano los problemas y los candidatos, así como Carlos Calleja, Hugo Martínez, que ese andamiaje que poseen territoriales, esos dos institutos políticos, es muy grande. Han visitado mucho el país, inclusive Calleja lo hizo, de que era precandidato de arena. Se puede decir que en ese aspecto él lleva ventaja sobre los otros. El caso de Nayib Bukele le apostó más a la tecnopolítica, pues las redes sociales. Sin embargo, yo siento que para nuestro país todavía somos de tercer mundo para apostarle demasiado a eso. ¿No crees que puede ser inédito un resultado en el que efectivamente la parte digital tenga ese nivel de incidencia en la parte electoral? La movilización, claro. Haciendo otros comparativos, alguna vez vimos, se recuerdan ustedes hace más o menos dos, tres años, cuando se hicieron convocatorias en el tema contra la corrupción. Exacto, sí. Ya Paul Steiner, que estaba metido un poco en eso, también hizo una convocatoria. Sí. Que si uno comparaba el número de like que tenían las convocatorias, con la cantidad de gente que llegó ahí a concentrarse, pues sí. Era diferente, pero no solamente eso, porque tú puedes tener una estructura. Estaba extrapolando un poco el ejemplo. Ajá, tú puedes tener una estructura en la cual sea de forma digital, pero tener una coherencia con lo que dices y con lo que haces. Tenemos este candidato, Boquela específicamente, que saltó de partido en partido para aliarse con el partido Gana y luego cambiar inclusive el logo. Lo invisibilizaron así como lo hizo Tony Saka cuando se alió con estos partidos que le puso Movimiento Unidad. Es decir, tratar de disfrazar al partido Gana, que sabemos que son personas que lo conforman, políticos de antaño, gente que perteneció a Arena, gente que viene de años tras año en política partidaria. Es decir, el eslogan, los mismos de siempre, yo creo que no le cuadra mucho en ese aspecto porque se alió con los mismos de siempre. Y ese aspecto yo creo que le va a pasar factura, no haber asistido a los debates, porque realmente la gente quiere eso, pues necesitamos un progreso a nivel político porque eso fortalece la democracia. Por ejemplo, el partido de gobierno, el espaldarazo a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, le va a pasar factura a Hugo Martínez, pues, porque él quiere vender una nueva imagen renovada, fresca, el FMLN, pero vemos que los comandantes siguen respaldando a este dictador Maduro, inclusive en Nicaragua a Daniel Ortega. Bueno, complicado el pronunciamiento que hubo en Asamblea Legislativa en el caso de, reconociendo Guaidó, la oposición, excepto Gana, que se pudo votar y el FMLN que votó en contra. Gana y el Frente. Imagínate la gravedad de esto, inclusive la Internacional Socialista expulsó al Frente Sandinista de Liberación Nacional de su organización, la Internacional Socialista, que en su momento condenó Nicolás Maduro por su violentación a los derechos humanos y a la democracia. Es decir, ni las mismas instituciones que ideológicamente son afines están de acuerdo con lo que están desarrollando estos gobiernos en estos países. Perfecto. Coronel. Vale mencionar, extrapolando lo que se ha dicho, que esta elección va a marcar grandemente lo que se ha hecho primeramente en el trabajo en el territorio. Segundo, que algunos partidos no han perdido votos desde la última elección y no hay forma de medirlo. Y tercero, que también la población va a terminar eligiendo al candidato que menos vínculos pueda tener con cualquier problema ocurrido en el pasado o que no esté ligado a ningún acto de corrupción. Para los ciudadanos es muy importante que tomen esta decisión y todos los que vamos a votar el domingo tomar en consideración que el presidente de la República durante cinco años conduce al país. toma el control de la Fuerza Armada, toma el control de la Policía Nacional Civil, controla el organismo de inteligencia del Estado. Y de ahí la importancia que tengamos que si la persona que se va a elegir es un estadista, llena los requisitos, esa es la persona que necesita entre el Salvador. Ese tipo de candidato que tiene estos componentes que nosotros hemos observado, de los cuales hablaba Luis, son los que el ciudadano salvadoreño debe valorar el día domingo. Porque no podemos continuar nosotros desperdiciando el tiempo en llevar a la presidencia de la República a presidentes que posteriormente le dan la espalda al pueblo. Yo creo que hoy sí requiere una gran reflexión por parte de los ciudadanos y tomar en consideración todas las variables posibles para que podamos el día domingo elegir al mejor ciudadano posible. Y yo creo que este domingo, y de acuerdo a cómo se ve el comportamiento, lo que va a pasar es que muy probablemente tengamos una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta tenga y obligue, hoy sí, en una segunda vuelta a debatir. O sea, es imposible entonces, si ocurre una segunda vuelta, es imposible entonces que los candidatos se abstengan de participar. No, y lo que... es que los números ahí están, los números fríos ahí están. Hay una coalición que va a andar votando aproximadamente un millón cien mil votos. Primera vuelta. De acuerdo a los números que se tienen, muy probablemente hay otro partido político que alcanza ochocientos mil votos. Y va a haber otro que va a alcanzar setecientos cincuenta mil votos aproximadamente. Por ahí va a andar definido específicamente cuál es el escenario que viene posterior para decidir en una segunda vuelta al presidente de El Salvador. Bueno, y algo que no hay que perder desde perspectiva es que un país no se gobierna solo. Necesita un equipo de especialistas que lo van a conformar los ministros, directores de autónomas. Aquí el culto a la persona no debe de prevalecer, pues, y el culto a la persona nunca termina bien. Históricamente está completamente comprobado. Ni el presidente ni el vicepresidente son los únicos que gobiernan en un país. Es decir, ¿qué equipo de trabajo es el que está acuerpando al candidato? Y lo que decía el amigo, el debate se va a ver obligado. ¿Por qué? Muchos no van porque no quieren responder preguntas incómodas. Y a eso no se quiere exponer alta la población. Bien, hacemos la última pausa comercial. Regresamos. Bien, en este segmento vamos rápido. La revista Factum, Luis y Coronel Castillo, hizo, bueno, ha mostrado tres investigaciones. Una concretamente que tiene que ver con el candidato del FMLN Hugo Martínez, donde confirman, bueno, que hubo sobresueldos, ha habido sobresueldos y ahí aparecía la firma. Toda la discusión posterior, no de Hugo Martínez que decía que no era su firma, pero el tema es que han demostrado ahí con documentos de que ha habido también sobresueldos en el siguiente gobierno. Luego aparece la investigación del caso Bukele, donde dicen que el candidato Bukele está usando en su spot de campaña imágenes pagadas con fondos de la alcaldía y que durante su administración garantizó más de 250 mil dólares a un productor de su confianza a través de contratos fraudulentos. El dinero, dice, alcanza cuando los contratos son para los amigos de Nayib, así lo tituló Factum. Y luego aparece la otra investigación, donde dice que la empresa EFI Logistics es la que Carlos Calleja es directivo, envió productos a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, la institución que centraliza las importaciones en el país entero. Tres investigaciones de los tres candidatos principales. No, indudablemente esas noticias de Factum, esa exhaustiva investigación, vino a golpear realmente el cierre de campaña de una manera que nadie quizás se lo esperaba. Los sobresueldos en los gobiernos del FMLN, creo que para nadie es un secreto, pues la misma ex ministra de Salud, Isabel Rodríguez, lo mencionó en su momento, en gobiernos de Arena se dieron también. Es una práctica que creo que a nadie le parece actualmente en el país, a ningún ciudadano con un raciocinio coherente, le parecería que se siga dando este tipo de doble pago a funcionarios de gobierno. Bueno, pues eso no es correcto. Con la cuestión de Carlos Calleja, yo no lo veo en el aspecto que incida tanto, porque es una empresa privada, es un consorcio, no depende solamente de una persona, pues es decir, no está financiando a ningún gobierno. Es una cuestión de productos, exportación a otro país. Tal vez fuera más preocupante que lo hiciera hoy en día, en el aspecto que el desparpajo que tiene Nicolás Maduro en su país, seguirle dando un apoyo, ya sea económico, que inclusive en el mismo Estados Unidos le ha recortado ya la compra de petróleo como tal, sería quizás más grave. En el caso que mencionaba de Nayib Bukele, que está utilizando fondos de la alcaldía, esa maraña de cuestión delincuencial sí preocupa mucho, porque en el reportaje menciona de falsificación de documentos, de que se han violentado muchas leyes en el aspecto de poder otorgar los proyectos, las consultorías, unas cuestiones audiovisuales, cómo se fue estructurando de una forma sistematizada, de un andamiaje de pagar pautas a favor de Nayib Bukele, previendo que él se iba a lanzar como candidato presidencial, que en su momento fue con fondos de la alcaldía. Eso es bastante grave. Bueno, perfecto. Para cerrar con usted entonces, coronel. Bien, los señalamientos graves que hemos visto en las últimas horas van a afectar, por supuesto, que van a afectar a los candidatos en el cierre de la campaña. Aunque yo considero que ya la población a esa altura tiene bien definido por quién va a votar, sí va a tomar en consideración también que existe una cadena de secuencias, de vinculaciones que tienen que ver con el tema de corrupción, que tienen que ver con el tema de administración, que tienen que ver con señalamientos de nepotismo, que tienen que ver con la forma de cómo se ha tratado de relacionar con los ciudadanos. Y creo que ya prácticamente las cartas están echadas y que lo único que viene quedando es que los salvadoreños tomemos conciencia de que lo que está en destino es el futuro de cinco años más de nuestro país y cómo queremos que estos cinco años caminen. Si queremos que salgamos de este bache en que hemos caído o si queremos salir de él de una forma tal de que tengamos la oportunidad de elegir al mejor gobernante. Yo creo que este tema, como lo menciona Luis, pues en el tema de lo que menciona la revista, más puede afectar cuando se trata de fondos públicos. ¿Por qué razón? Porque los negocios, si los están haciendo las empresas, las empresas y los empresarios se dedican a eso y el dinero de ellos. En el caso, si es dinero que se ha tenido que pagar por parte de los contribuyentes, al final es el contribuyente el que sale afectado. Yo creo que el salvadoreño debe tomar en consideración que no puede llegar un gobernante que continúe con el ciclo de la corrupción que hemos tenido en este tiempo en que se ha descubierto lo escandaloso y ya es tiempo de parar esto. ¿Y será tanto el extremo de decir a quienes sugieran entonces que se tiene que votar entre el mal mayor y elegir entre el mal mayor y el mal menor? Algunos lo están pensando de esa manera. Yo creo que los salvadoreños van a tomar conciencia y van a reflexionar. Al final van a tener en estos tres días de silencio electoral la oportunidad para reflexionar qué es lo que le conviene a nuestro país. Yo creo que hemos tenido, hemos visto y ahí están las señales puestas en el camino. Bueno, ahora la decisión nos corresponde a todos los salvadoreños. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Gracias, William. Buenas noches. Gracias, Luis. Gracias, William. Un gusto. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana jueves, jueves, de panelistas de Canal 33 de Ocho en Punto, Rafael Lorenzana, Rodolfo González y también Federico Hernández. Mientras tanto, les invitamos a que se queden con El Gráfico TV. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.